El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, informó en una entrevista durante el desfile militar que la próxima reunión entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto será hasta el día 1 de diciembre Aparte de aclarar que no habrá reunión, Eduardo Sánchez enfatizó en que el ejército mexicano es una muestra de que la mujer cada vez participa más en actividades profesionales en las que antes no era tomada en cuenta Amlo en Tepic, Nayarit por gira de agradecimiento septiembre 16, 2018 Por su parte, Andrés Manuel López Obrador dijo en Tepic, Nayarit, que su gobierno no pedirá prestado porque no pretenden seguir endeudando el país agregó que se respetará la autonomía del Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos y reiteró que el presupuesto contemplado se manejará con honradez porque es dinero del pueblo almohadilla comunicada del primer mandatario presidió el desfile militar conmemorativo del 208 aniversario del inicio de la independencia www.https2.com.com.com.com.com.com.com, Eduardo Sánchez H Arrobe Sánchez Septiembre 16, 2018 El próximo mandatario confirmó que cerca de 8.000 integrantes del Estado Mayor Presidencial serán asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA por lo cual su seguridad estará a cargo de 20 profesionales que pertenecen a la ayudantía de la Presidencia de la República Asimismo, López Obrador reiteró que se deben dejar atrás las confrontaciones porque la patria es primero y se debe buscar la reconciliación Finalmente, la gira de agradecimiento continuará esta semana Mañana está en La Paz, Baja California, a las 18 horas, el martes en Guadalajara, Jalisco, a las 17.30 El miércoles visitará Ixtepec y Juchitán a las 9.11 Y el jueves a las 17 horas en Mexicali, Baja California Con información de 24 horas y el Universal Andrés Manuel López Obrador arrancó su gira de agradecimiento en el Parque Estatal La Concha en la ciudad de Tepic donde se reunió con miles de ciudadanos que asistieron a escuchar sus propuestas de gobierno Foto, Saúl López barra Cuarto Oscuro Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments